...Ipsico, Instituto de Neurociencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... El licenciado Ariel Moreno, que hoy nos va a hablar, le vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, bienvenido para todos. Bienvenido acá a Tandil Despierta. Hay un tema extraño para la psicología, por lo menos no es usual y no es común hablar del entrecruzamiento discursivo entre la psicología y el derecho. Vos sos, nos decías recién, psicólogo perito forense. Exacto. Bien. Soy psicólogo, residuo en la UBA, y mi dedicación es hacer la psicología forense. Mirá qué interesante. Y te preguntaba recién fuera de micrófono, ¿hay mucha cantidad en la rama de psicólogos perito forenses o no son tantos? No, no suelen ser muchos porque requiere un estudio complementario, que es una especialización, que es tres años, y el estudio, digamos, ecléctico de varias ramas y disciplinas dentro de la psicología para poder llevar a cabo un dictamen pericial. Bien. Ariel Moreno, contanos desde el cero, ¿qué es lo que hacen? ¿Para qué situaciones se los convoca? Por ejemplo, para explicar, un perito forense es auxiliar de justicia, es un asesor al juez, a los letrados, para explicar, porque tenemos el mismo objeto de estudio, el individuo, pero para la psicología el individuo es un sujeto distinto. Habla del sujeto del inconsciente, y para el derecho es un sujeto, digamos, de derechos, de objetos, de verdad objetiva. Y la verdad subjetiva es el individuo de la psicología. Entonces, esta disciplina nace también para explicar un poco cuáles son las leyes propias del inconsciente y entrecruzarlas con el derecho, con el hecho mismo. Claro. O sea que trabajan interdisciplinariamente ustedes en los casos, también con abogados. Trabajamos con abogados, con jueces. Yo me dedico justamente a pericias laborales, civiles y penales, y somos convocados para dar intervención y explicar, hacer dictamen pericial, por ejemplo, en el fuero penal, ante situaciones de abuso, por ejemplo, o también, por ejemplo, en cuestiones de adopción, o en accidentes de tránsito, cuando hay algún tipo de daño psicológico o psíquico, cómo explicarle a los letrados o al juez este sufrimiento y este padecimiento del daño a un letrado, por ejemplo. Bien. O sea que ustedes analizan todas estas cuestiones y pensaba también en cosas mayores, ¿no? En crímenes, en cosas que realmente son muy difíciles de destrabar. ¿Ustedes ahí también están para asistir en el por qué puede haber, o sea, qué pasó por la cabeza de la persona que cometió algo también? Claro, justamente. Somos convocados para esto, para poder explicar qué llevó una persona a cometer un acto, en qué estado se encontraba en ese momento. Porque a veces escuchamos muchas cuestiones, ¿no? Esto de la emoción violenta, por ejemplo, con casos que hemos tenido en Argentina y a lo largo del país, y no es lo mismo el estado actual al momento de que se pueda llegar a cometer un hecho muy grave, como un asesinato, por ejemplo, y para dilucidar un poco si una persona está simulando, disimulando. Claro. Eso es muy raro. Uno siempre dice la inimputabilidad, ¿no? De que una persona dice, ay, sé hacer loco para no ir preso, ¿no? Y quedarse en un psiquiátrico, en otro centro de contención. Ustedes también están ahí para, o sea, pueden visibilizar. Y realmente es fácil percibir. Mirá, ¿hay gente, no hay alguien que, digamos, uno comúnmente dice actúa tan bien que puede engañar a un profesional? No. Fácil no es. No es sencillo. Trabajamos mucho, y lo que tiene de bueno es trabajar en disciplina y en interdisciplina también. Pero nosotros trabajamos mucho con las leyes, con el artículo 34, por ejemplo, que habla de estas cuestiones, de la inimputabilidad. Y nos llama para esto, justamente. Para ver en qué estado se encontraba, si era un brote, o si realmente sabía comprender y dirigir el acto, ¿no? Esto es lo que se disierne, básicamente. Si uno sabe detectar si está comprendiendo el acto o la acción que está llevando a cabo. En un estado de un brote, quizás, una persona en ese estado de inimputabilidad no es punible porque no está bajo la comprensión del acto que está haciendo. Bien. Y hay casos, vamos a nombrar muy públicos, y ahora que está la película del Ángel de la Muerte y el caso de Raúl Edo Puch, que son esas personalidades muy complejas, que imagino que no hay perito, forense, psicólogo, que le sea fácil un caso de este tipo en el cual no se animaron aún pudiendo dejarlo en libertad de hacerlo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Es muy delicado, es muy complejo, porque nuestro dictamen, dependiendo del fuero, es referente o tiene un dictamen de prueba. Nosotros lo que hacemos es sugerir y brindarle al juez desde nuestra disciplina lo que comprendemos nosotros y hemos estudiado desde nuestra ciencia en qué situación y por qué ellos llevaron a realizar determinado hecho. Bien. ¿Y es determinante o muchas veces el juez lo puede escuchar y sin embargo toma otra decisión? No. Dependiendo de los fueros, nuestro dictamen puede llegar a ser, sí. Vinculante. Por lo general, en los fueros de minoridad, por ejemplo, sí. En eso es un fuero exclusivo, que nuestro dictamen es vinculante. Vos abarcas todas las edades, niños y adultos. El ser perito tiene la competencia, la idoneidad y la experticia de poder trabajar en casos de abusos, en niños, adolescentes, en cuestiones de violencia, de adopción. Un perito justamente tiene este saber y se especializa y tiene que estar actualizado constantemente. Bien. Y contanos un poco cuál es tu rol acá en Ipsico, porque uno a veces no encuadra la psicología, el derecho, y uno dice, pero entonces uno va a un consultorio y no es el mismo rol que el resto de los psicólogos. Claro. ¿Cómo es tu función en Ipsico? En Ipsico, bueno, con Jorge, la verdad que hemos formado un muy lindo equipo de trabajo y, bueno, se brindó y se abrió esta posibilidad muy interesante. Yo también hago psicología clínica y se abrió este espacio desde la intervención forense. Porque siempre hablamos de los sujetos o víctimas o de algún daño, pero también podemos hablar de que un empleador tenga un empleado con ciertas dificultades, con una patología, digamos, que esté con una licencia, de un año, dos años, digamos, por algún certificado. Y se me convoca para estudiarlo en la interdisciplina para ver si esto realmente, este cuadro y esta patología, cumple una entidad nozológica que demuestre un certificado o no, por ejemplo. Hemos tenido muy lindos casos con muy buenos resultados. Nos hemos cruzado con Jorge algunos letrados que nos han dicho gracias a la intervención nuestra se pudo llegar a conciliaciones y la verdad que es muy satisfactorio esta posibilidad. Y creo que, bueno, desde Ipsico y con Jorge y el equipo me parece que es algo innovador también, por lo menos, tener ese espacio. Seguro que sí. Ariel, muchísimas gracias por tu tiempo y por contarnos aquí también tu función en Ipsico. Y volvemos a recordarles que ustedes, si necesitan, del asesoramiento de todo este gran equipo que están ahí con Jorge Garaguzo, acá va más información de Ipsico.